El último día de hoy La defensa ha intentado desacreditar de todas las maneras a un testigo clave como Anibadi Y lo ha hecho llamándole drogadicto y asesino Sin embargo, a nosotros eso nos parece la confirmación de la peligrosidad de esa banda Una banda tan potente que es capaz de eliminar o comprar a todos sus enemigos Hasta tal punto que solo uno de ellos ha tenido valor para decir basta Por esa razón nos encontramos ante una ocasión que no debemos desperdiciar Y nosotros esperamos que la justicia sepa aprovecharla Y emita las condenas ejemplares que estos criminales han demostrado que se merecen Y de esta forma liberen la ciudad de un cáncer que aflige desde hace ya demasiados años No se trata de una simple banda formada por chavales algo rebeldes Tampoco es una simple familia de feroces asesinos Sí, puede que nacieran en la calle Y que ellos vengan de allí Pero después han crecido, se han hecho adultos Han dado un salto de caminar Han alcanzado las altas esferas ¿Qué te ha dicho el loco? Dice que no nos metamos en medio, que hoy mata al dandy ¿Lo quiere matar? ¿Dónde? ¿En el pasillo, en el gimnasio, en la sala de visitas? ¿Dónde? Aquí Lo hará aquí Si lo quiere hacer, que lo haga Problema suyo y del dandy ¿Qué coño dices? Que si estuviera en nuestro lugar, el dandy ya se habría ido por la otra puerta ¿Qué ganas con esto, Ricotta? Yo, una mierda Solo digo que si estuviera aquí el frío El frío era el segundo No ha tardado una mierda en que lo lleven a un hospital, ¿no? Y a nosotros, que no sé ¿Qué me dices? ¿Y tú? ¿No dices nada? Digo que tiene razón Dandy no ha movido un dedo para vengar a mi hermano Se pospone la sesión O lo que dijo Me dices nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¡Joder! ¿Qué está pasando? Que no se mueva. ¿Qué pretendías? Tranquilo, tranquilo. No te valdrá de nada. Las serpientes no mueren. Viven para siempre con una cicatriz. Ya sabíamos que Búfalo estaba loco. Pero ahora está aislado, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? Para entonces ya estaré fuera de la enfermería y vendrá a buscarme, aunque sea lo último que haga en la vida. Tengo que hacer algo. Ve a ver a Larinés. Veamos quién está en esa puta lista.